Bueno, 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 chicos No, no, tío, era obvio, era obvio O sea, si son 11 bicis la calle en la carrera Y reaparez con el bordillo del edificio Pues lo más normal es que las 11 bicis vengan a por mí En plan, venga, vamos a tirar todos a nadie, claro que sí Vale, chicos, como veis, estamos aquí en Google Estuviendo una carrita de bici ¿De qué va la carrera? Pues no lo sé, o sea, en la miniatura se ve una bici Y una grúa, o sea, realmente no entiendo muy bien De qué le va la carrera, pero bueno El caso es que quiero ganarla, eso es lo primero, vale, ojo porque vamos Quintos, vamos Vale, este sí, ¿este tío qué hace? ¿Por qué se mete? ¿Por qué os metís por aquí? ¿No veis que aquí hay como una especie de trampolín, hijos míos de mi vida? Vale, chicos, a ver Vamos, Quintos, ostras, no, tío Uf, chaval, casi me la veo por culpa de este hombre Vale, lo mejor es que creo que hay mucha gente por delante mía ¡No! Dani, tío Joder, macho, me he comido toda la rampa, chaval Vale, chicos, hay que coger por aquí Vale, vale, es que somos demasiada peña, tío Y al ser demasiada peña, pues vamos a tener problemas de espacio ¿Por qué? Pues porque Una bici necesita un espacio para pasar Vale, chicos, a ver Estoy tenso, estoy tenso, estoy bastante tenso, la verdad Vale Vale Vale, he pillado un punto, creo Sin darme cuenta, además Si una persona... ¡No, no, no, no! ¿Por qué me he muerto? No, 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 o sea, ¿por qué me muero, tío? No entiendo por qué me muero Verás al final, verás que me ganan No, mi... ¡Tío! A ver, Dani ¿Cómo hago esto? O sea, es que no... Lo primero es que no debería haberme muerto ahí No sé por qué me he muerto Lo segundo es, ¿cómo quieres que salga yo ahora de aquí? Ah, vale, vale, pues así, Dani ¿Cómo vas a salir sin un comio? Vale, vamos penúltimos, tío Ay, Dios mío, vale, chicos Va, 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 va A ver, es que no sé ni por dónde hay que ir Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por favor Tampoco... ¡No, no! ¡Oh! Oh, vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no cuento el pánico Vale, ojo, porque vamos primero Vamos... Vamos primero de repente En plan sorpresa Vale, bien, bien, me gusta Tío, ¿qué carrera es esta, tío? Que es un... Y esta valla... Bueno, aquí te ponen una valla, ¿sabes? Para los tontos que se los olviden frenar, pues... Nada, ahí tienes la valla Para que no te la pegues A ver, chicos Pues parece que... Esta carrera en vez de carrera de bici Debería llamarse el tour de... De la obra, ¿sabes? Estoy cogiendo por... Madre, es que me están haciendo un tour, tío Por toda la maldita obra, macho ¿No te mueres? Ahí está, perfecto A ver, chicos, a ver Yo creo que después de jugar esta carrera Ya será albañil, ¿sabes? Sin haber puesto un ladrillo en mi vida Pero de tanto estar por las obras estas Ya después de esta carrera, pum Ya será albañil, chicos Madre mía, chaval Que no me muero en ninguna caída Increíble Madre mía, vale, vale Espérate, nos metemos por aquí Muy bien Bonitos trozos de hierro Bonitas paredes Eso sí, me parece todo muy bonito, la verdad Todo muy bien construido Bueno, a ver si me dejan Bueno, pues nada, oye Aquí me quedo Vale, chicos, eso está un poquillo estrecho, ¿eh? Eso está un poquillo estrecho Y esto aquí... ¿Y por qué aparezco de repente aquí al lado del punto? No entiendo nada, tío, de verdad No entiendo nada De nada Vale, por aquí Me estoy rayando con esta carrera, ¿eh? ¿Y ahora por dónde? Ah, vale, por fuera, por fuera, por fuera Espérate, 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 espérate Vale, por aquí Efectivamente, por aquí A ver, chicos, bien Es la carrera más pocha que he probado en toda mi vida Pero, oye, que me lo estoy pasando Vale Seguimos bajando por aquí Y además voy primero, ¿eh? Con la tontería, madre mía, chaval Vale, vale, vale ¡Frena, frena, frena, frena por tu padre, Dani! Es la grúa, es la grúa, es la grúa Vale Vale, vale, vale Yo tengo una cualidad muy buena Y es que me llevo muy bien con las grúas, chicos ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Pues no lo sé, tío Pero las grúas Desde pequeños me han gustado No sé por qué ¿No os ha pasado de pequeños Que os ponéis a mirar una grúa ahí y decir Ostras ¿Cómo se va a intentar eso de pie sin caerse? Y es que en realidad la grúa lo que tienen Para mantenerse No sé si os habéis fijado que La grúa es más larga por un lado que por el otro Pues Y vosotros diréis ¿Por qué no se cae para el lado? Que es más grande, ¿no? Porque ahí se supone que pesa más No, porque mira Si os fijáis ahí En la parte derecha Hay como trozo de cemento gigante Que lo que hacen es Estabilizar lo que viene a ser el peso de la grúa Madre mía, chaval Toda la clase de física que os estoy dando aquí, ¿eh? Física cuántica, de hecho Cuántica no, ya me he colado Vale, chicos, a ver Ojo, ojo, vale Vale, vale Entonces ya me he pasado el tour de la obra, ¿no? Madre mía, chaval Después de esto ya soy un albañil de hecho y de hecho, chicos Me cago en todo, chaval Me han hecho pasarme por toda la maldita obra, macho Bueno, chicos ¿Cuántos puntos son? 23 de 29 Vale, vale, vale Pues yo creo que lo tenemos hecho Yo sinceramente opino y creo que lo tenemos hecho Madre mía Es que en realidad te pones a pensar y dices Ostras, somos 11 personas 11 personas en la carrera Y solamente me lo paso yo, ¿sabes? La verdad es que es bastante impactante Vale, ojo Ojo con el chorrito, ojo con el chorrito Ojo con el chorrito Vale, chicos Me he metido el chorrito por el ojo Pero da igual Vale, ya ganamos, chicos Ya ganamos Aquí viene este señor Pero señor Por muy rápido que vayas ya Me da a mí que no me pilla Vamos Ni de coña No, Dani, 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 Dani Dani, Dani, Dani Dani, Dani, Dani Dani, por favor, eh Dani, por favor Mira, como pierda No, que no, que no, que no Me iba a perder, por favor Ahí está Bueno, chicos Esto se te va a agarrar un tanto extraño La verdad, un poquito rara Pero oye, que ha estado guay Así que nada, por eso Te dejaré un pedazo de like Y favorito si os ha molado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau